El comisario general, licenciado Omar Anil García Afton, titular de la División de Investigación de la Policía Federal. El general de Brigada, Maximiliano Cruz Ramos, mando especial Zona Centro. El general de División, Jesús Martínez Martínez, secretario de Seguridad Pública. El comisario Sergio Ligona Gómez, coordinador estatal de la Policía Federal. La licenciada Carolina Rosales Maldonado, fiscal de la Procuraduría General de la República de la Comisión de Centro. Y el licenciado Willy Zúñiga Castillo, coordinador estatal de la Policía Federal. Les toca un mensaje relacionado con el caso de la futbolista Alain Gullero. Al término, no se hagan la pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos y todas las representantes de los medios de comunicación y su apoyo para hacer del conocimiento de la ciudadanía la siguiente información. A nombre de los servidores públicos de las instituciones que integran el grupo de coordinación Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, y las autoridades del gobierno del estado de Tamaulipas, me permito informar lo siguiente. Como resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de la república y el estado de Tamaulipas, la Policía Federal, en estrecha coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, detuvo a Osvaldo Velázquez García, de 29 años de edad, como presunto autor intelectual del secuestro del futbolista Alan Pulido, ocurrido el pasado fin de semana en este municipio de Ciudad Victoria. Como se informó anteriormente, el primer detenido Daniel Morales Hernández, uno de los presuntos plagiarios que fue detenido precisamente el día que fue liberado Alan Pulido y lo fue hecho por la Policía Federal, Fuerza Tamaulipas, en el lugar de los hechos, aportó datos suficientes para identificar, entre otros, a la persona que ordenó la privación ilegal del deportista. Por lo que en un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, se desarrollaron tareas de inteligencia hasta ubicar el sitio donde estaba el presunto autor intelectual, una vivienda en la colonia Matías Hinojosa Silva, del municipio de Ciudad Victoria. Elementos de la división de investigación de la Policía Federal, coordinados con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, implementaron un cerco de seguridad en la zona y realizaron diversos recorridos de vigilancia.